Comencemos con el tutorial. Como pueden darse cuenta ya tengo mis cejas listas así que vamos a comenzar con la sombra. Voy a estar usando estos tres tonos. Voy a usar los primeros dos tonos y los voy a estar aplicando por toda la cuenca de mi ojo. Con el tercer tono voy a difuminar bien todo alrededor de la cuenca del ojo. Ok, voy a estar aplicando un poco de corrector y lo voy a estar difuminando con esta brochita. Lo siguiente que voy a hacer, voy a estar aplicando un poco de glitter rosa en toda el área donde apliqué el corrector. Ok, vamos a seguir con la base y la vamos a estar difuminando por toda la cara. En este caso estoy usando la base de Maybelline, la versión Fit Me. Ok, vamos a poner muchos puntitos por toda la cara, vamos a aplicar corrector y para contornar. Ok, al momento de difuminar, tenemos que asegurarnos de difuminar muy bien para que no queden manchas o lugares feos en la cara. Ok, lo siguiente que voy a estar haciendo, voy a estar aplicando un poco de contorno y lo voy a estar limpiando bien con un poco de polvo traslúcido. Ok, vamos a cambiarnos y vamos a ir con el iluminador y vamos a estar aplicando un poco en los pómulos y un poco en nuestra nariz. Ok, lo siguiente que vamos a hacer, voy a estar aplicando un poco de labial y voy a estar usando este de la marca Shook Cosmetics en el color Mexican Cocoa. Y listo, hemos terminado con el look de hoy. Espero que hayan disfrutado mucho este mini tutorial. No se les olvide suscribirse y denle like si les gustó. Nos vemos hasta el próximo. Gracias.